¿Por allá? ¿Por allá? Ahora me voy a hacer el ingreso a la Caberna de la Morcha. ¿La Caberna de qué? De la Morcha. ¡Ahhh! ¿Este pasaba en el separado y no? No. No. ¿A pedir lo deseado? La Caberna de la Morcha. ¿Hace que el deseo? No. ¡No! Bueno, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRAP ! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Estoy grabando! ¿Está la lovería? Está la cosa de grabar... ¡Estoy grabando!